En un Lamborghini Huracán Performante y al lado mío está un Audi R8 Y al lado de ese está un Nissan GT-R que ha sido tuneado por Leachfield Así que les platico de este coche Tiene un motor V10 atmosférico de 5.2 litros Con 640 caballos de fuerza y 600 Nm de torque Ese Audi es prácticamente el mismo motor Tiene el mismo V10 atmosférico de 5.2 litros Lo hizo otra vez pero ya salí Ah, ya lo destruí Este es un monstruo Entonces, ¿qué sucedió exactamente? Bueno, el Lamborghini completó el cuarto de milla en 10.5 segundos El Nissan cruzó la línea en 10.9 segundos Y al Audi le tomó 11 segundos